Música Me gustan las enfermas, las enfermitas Prestar mi pecho para que lloren amor y penas Saber las frágiles, cristalinas, buenas Aunque esta sagrada hijoputés que es la vida Las haya vuelto duras, malas, furibundas Me gustan sucias, así, inmundas Cuando me piden que las bañe y yo las baño Con la más fresca y mejor de mis espumas ¿Acaso ellas no hacen lo mismo Cuando escuchan gritar sus nombres Desde el fondo de mis abismos? Me gustan negras como yo, bien cuarteteras Que les guste dormir cientos de horas Vacas de sus vacas, desbarrancadas, anchas, arrieras Y de sus toros, geniales toras Me gustan piadosas del pan y del sol Más que en el riachuelo, en la cascada Más que en la llanura, en la montaña Aún en compañía, siempre solas Y en el resuelto secreto que dibujan En su tardo andar, las caracolas Me pueden a caballo, nobles, yeguas Que muestran orgullosas la herida en sus costados Al fin, seguimos siendo bueyes Arando sobre el inabarcable terreno oscuro De los desorbitados No me gustan complejas porque yo soy bien simple No me gustan graduadas Las prefiero ignorantes de toda inteligencia artificial Adulterada Me gustan preñaditas, mas no embarazadas Que todos sus caminos conduzcan a mis campos Que la paz que me propicien haga base en mis tembladerales Un poco enojaditas con el mundo Que estén enamoradas de la vida, no por la vida en sí Sino porque le han visto el aliento azul a los suicidas Encabronadas, sin razón Las que cuando se les pasa el colectivo Se invitan a dormir en mi espalda Las que, caminando de mi mano Se aprovechan y me muerden despacito el corazón Que su plan de vida sea como el mío Ir hacia el origen, no hacia el futuro Las quiero musicales, sonajeras, de arricitas En la curva, más que en línea recta Despotricantes, pendencieras, mal habladas Vulgares, voracitas En verano otoñales, dispuestas e indispuestas Un poco tristes, lejanas, borrachitas Algo perdidas en el centro de las cosas Y siempre culiaditas ¿Qué puedo hacer a meses del bicentenario? Si me dan a elegir, prefiero bolivianas Que el círculo perfecto les salga ovalado Que despejen de mi mente los muros infernales Que no tengan para toda una respuesta Que vayan hacia algo indescifrable Que usen y abusen de mi carne Que se columpien en la maca de mis brazos Que ronden por la vida sin violentar los márgenes Las prefiero con el pelo largo y suelto y escotadas Para estos cortos inviernos rojas las poleras Que les sangren los labios si no van desnudas a mis funerales Las quiero como quiero Las cosas que más quiero en este mundo Periféricas antes que centrales Duras con la carne y blandas con el alma Con esa clase de mujer hago familia La carne y blandas con la carne y blandas con la carne Gracias.